Detrás de todo esto está el periodismo, o sea, cambian los tiempos, cambian los formatos, pero el periodismo sigue siendo el mismo, o sea, la gente quiere, necesita información. Lo que ha cambiado son los hábitos de consumo de esa información. La premisa fundamental de nuestros accionistas, del sindicato de Luz y Fuerza, fue que se hace con la gente de transformación, con la gente adentro. Y en este sentido hemos tenido una gran colaboración de todos los trabajadores porque sintiéndose parte también vivieron momentos de angustia, y a pensar que si el diario no sale más, esos trabajos iban a cortarse, iban a interrumpirse. Pero no, rápidamente encontramos el eco en la redistribución de la gente. Dentro de esta transformación, ahora lo que empezamos a hacer, o lo que estamos impulsando, también tiene que ver con los contenidos de streaming, donde las empresas y los comercios pueden publicitar colocando su zócalo durante la transmisión, también los contenidos de podcast que los estamos desarrollando, y que si bien ahora tenemos una programación que es base, se va a seguir ampliando con el paso del tiempo. Esto que hasta ayer no más imprimió las últimas páginas del diario, simbólicamente de inmediato se convierte en nuestra escenografía, nuestro fondo para seguir con este espacio activo, convertido ahora en un estudio. Eso nos permite esto de tener una programación vía streaming y on demand, dirigida al público que quiere recibirla.